Que onda gente, bienvenidos a un nuevo video más de sensibilidad de Fortnite, espero que ande muy bien Antes de empezar con el video hoy quisiera mandarle un saludo a todas estas personas Quienes en mis últimos videos han comentado, pindame un saludo o han dejado algún comentario Y a los que se han sumado como nuevos suscriptores, lo aprecio muchísimo gente de verdad Todo aquel que comente ponga que nuevo lo estres hablando en próximos videos Y si no son nuevos comenten y salen tan bien Saben que hoy a día traigo sensibilidades para que prueben, para que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que está buscando Por eso mismo hoy les traigo la sensibilidad actualizada de The Force Island Vamos a estar viendo toda su sensibilidad completa Y por último lo que sería su configuración de controles Así que arrancamos Arrancamos como siempre con el pedal de control que lo tiene desactivado como la mayoría de los pro player Porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada Como siempre les digo esta opción por lo general se recomienda para aquellos jugadores exponenciales Ya que te puede reducir el input lag y hacerte una sensibilidad mucho más fluida Pero gente esto lo dejo a gusto de ustedes Pasamos con la zona sin uso del mando Se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 7% Que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho en 9% Que es la de la vista tanto al apuntar como a editar Pasamos rápidamente con los controles The Force Island En donde tiene correo automático con mando desactivado Les recomiendo que se lo active para que no se le mueva sobre el personaje Construye inmediatamente activado Editar tiempo de pulsación en 0,200 segundos Pruebenlo El deslizamiento lo utilizan en 0,250 segundos También pruebenlo Y la vibración la va a tener desactivada Porque como siempre les digo gente Es muy molesto estar en una pelea Y que te vibre todo el joystick Así que esta opción se la desactiva Pasamos con lo que todos están buscando El mundo The Force Island tiene el multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en 1x2.4 Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición también se los con 1x2.4 Por eso les recomiendo que la prueben antes en creativo Así se van acostumbrando Amigos aprovecho este momento para decirte que si te está gustando el video y no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas para no perderte ninguna sensibilidad Es completamente gratis No te cuesta nada y me estarías ayudando una locura brother de verdad Y ahora si continuamos Pasamos con avanzado sensibilidad de la vista The Force Island tiene la velocidad horizontal de la vista en 43% Y en la vertical también en 43% Los potenciadores de giro horizontal y vertical no los utiliza Por lo tanto los tienen 0% El tiempo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo al construir lo tiene desactivado Ya que tiene por encima del x2 la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del x2 a la construcción Les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el linebot de The Force Island que sería en avanzado sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 12% Y la velocidad vertical de apuntar con la mira en un 13% Los potenciadores no lo utiliza y el tiempo progresivo de giro con mira tampoco Pasamos con la sensibilidad avanzada en donde The Force Island utiliza la curva de control de la vista en lineal La asistencia de apuntado en 100% y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza Por último gente les voy a estar dejando sus controles para que vean como edita redita y confirma Y si gente hasta acá llegó toda la configuración de hoy Espero que les sirva, voy a traer muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no pararse ninguna sensibilidad Activándose la campanita y dejando un like si les gustó el video Si quieren que les traiga algún tipo de sensibilidad o de algún proplayer Me lo dejan en los comentarios y se las traeré Y gente nos vemos en un próximo video